Al fin llegamos a la cima del cielo Bueno, si en el mundo desviamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor pudiera mirar Pero yo, aquí estamos contando Tú y yo, si sigues siendo mi amor eterno Y yo te amo cada día Tú y yo, si sigues siendo mi sueño eterno Tú y yo, dueño de tu corazón Solo por mirarte, siempre me hacen los hilos de mi alma Solo por mirarte, siempre me hacen los hilos de mi vida Yo sé que nadie pensó que nuestro amor pudiera mirar Tú y yo, si sigues siendo mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo, si sigues siendo mi sueño eterno Y yo, mi dueño de tu corazón Tú y yo, si sigues siendo mi amor eterno Yo te amo cada día más Yo y yo, si sigues siendo mi sueño eterno Y yo, mi dueño de tu corazón Tú y yo, mi dueño de tu corazón